Muy buenas gente, soy Yedik. Bienvenidos al primer jefe del ala 6, el amalgamado conjurado. No es nada complicado si las dos mecánicas básicas que tiene la gente las sabe hacer. Como DPS es muy sencillo. Hay un par de encargados de coger espadas y escudos, ahora lo explicaré. Y simplemente pegarle al jefe primero a los brazos cuando los golpea al suelo y después atacar al jefe en sí. Vamos a ir viéndolo en el combate y veréis que no es muy complicado. Lo primero que va a hacer va a ser golpear con el brazo izquierdo aquí, en este sector. Lo esquivamos o tiramos una égida, tiran una égida y le pegamos al brazo hasta romperlo. En este caso yo confiaba en la égida, pero no, me la como, no pasa nada. Le pegamos al brazo, ¿vale? Seguimos atacando. Aquí aparecen los primeros mobs, son los de las espaditas estos. Al matarlos, pues te dejan la habilidad de la espadita si tocas el círculo donde han muerto. Esa espadita la usaremos para varias cosas. Ahora volveremos. Vamos pegándolo al brazo hasta romperlo. Ahora aparecerán los mobs de los escudos. Esquivamos otra vez el golpeo y ahí aparecen los mobs de los escudos. ¿Los veis? Vale, pues si alguien tiene la habilidad de la espada que la ha cogido al matar alguna de esas espadas, lo ideal es tirarla para que pegue al brazo y a un escudo de estos, para romperle la barrera. Si no, también se les puede romper con CCs. Es importante rompérselo, matarlos, porque si se fusionan escudos y espadas, forman unos enemigos bastante bestias. Y mientras seguimos atacando al brazo, hasta que agotemos su vida. Le rompamos el brazo, digamos. Vale, ya ha faseado, ya le hemos roto el brazo. Ahora viene la fase de los orbes. Limpiamos un poco los mobs para que no se nos líe. Vale, ahora estos orbes empiezan a venir de fuera hacia adentro. Aquí es donde se encargan los de coger espadas y escudos, de hacer un caminito para ir cogiendo las espadas y los escudos. Y nosotros, si el jefe no tiene la barrera, se nota, porque aparece aquí una barrera enorme. Vamos atacando al jefe. Si apareciera una barrera, pues alguien que tenga la habilidad de la espada se la tira y se la rompe. Y le seguimos pegando al jefe. Lo dicho, si le pegas al jefe cuando está con barrera, te mete una represalia. No sé cómo se llama la habilidad ahora, pero vamos, te devuelve todo el daño y te puedes morir si tienes un burst muy gordo. Vamos pegándole al jefe. Vale, ahora viene el ataque de barrero. Viene por aquí. Se mueve de este lado a este solo. Ahora es cuando tendrán que activar los escudos que han cogido aquí para que este ataque no nos mate. ¿Ves? Ya lo han activado. Seguimos pegándole al jefe hasta que lo paseemos. Ahora pone su cabecita ahí. Seguimos haciéndole daño. Y ahora enseguida va a fasear. Y volvemos a lo mismo. Golpear ahora con el otro brazo. Exactamente igual. A romperle el brazo, matando a los mobs. Me acaba de dar la habilidad de espada. ¿Lo veis? Se ve que ha muerto una espada justo donde estoy yo y me la ha dado a mí. Pues ahora lo ideal es usarla para pegarle al brazo y algunos de los mobs de escudos que van a aparecer. Esquivamos el golpeo. Y ahora usamos la habilidad para romper y pegarle algún escudo. Vamos a romperle el brazo. Y de nuevo nos iremos al centro. Como DPS levantamos siempre a todo el mundo. Rápido. Y vamos acabando con los mobs. Usa los escudos porque ahora va a usar el ataque de palmeo el jefe y nos podría matar. En este caso se lo hemos evitado. Le pegamos al brazo. Lo seguimos rompiendo. Y nos vamos al centro. Vamos matando mobs. Y le atacamos al jefe. De nuevo fase de espadas y escudos. Vamos pegándole al jefe. Vale, ya lo hemos paseado. Ahora ya nos falta seguir pegando porque no le vamos a hacer daño. Ahora golpeará con uno de los brazos al azar. Va a usar la palmada ahora. Activan los escudos y nos evitan la palmada. Y ahora golpea con ese brazo. Pues nada, vamos a romper el brazo exactamente igual que antes. Una vez se lo rompamos ya le podemos atacar al jefe. No hace falta que vayamos a romper el otro brazo. Podemos ya tarjetear al jefe, pegarle y matarlo. De nuevo hay una fase de escudos y espadas. Pero si hay buen daño no va a hacer falta nada más. Si no, volvería a venir la fase del ataque de barrido. Y los que tienen los escudos lo activarían. Vamos, con un buen DPS con esto se acaba. Y ya está. Hasta aquí es el amalgamado conjurado. ¡Chau! 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 Gracias.